Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros seguidores es Angelo, ¿cómo funcionan los mercados? Y lo primero que tengo que decir es que los mercados son un lugar en el cual se forman los precios, un lugar en el cual se construyen los precios. ¿Cómo se construyen los precios? Los precios se construyen, se forman a través de la interacción entre la oferta y la demanda. Si eres una persona que tiene experiencia en ir al supermercado y comprar aquellas cosas que están en cosecha o en comprar aquellas cosas que están en oferta, si eres una persona experta en buscar rebajas, entonces eres una persona que entiende el concepto básico a través del cual funcionan los mercados financieros. La mayoría de los brokers, la mayoría de las agencias bursátiles y la mayoría de los analistas utilizan un lenguaje complejo, un lenguaje sofisticado, que en el fondo lo único que intenta es justificar las comisiones que nos cobran. Pero los mercados tienen un funcionamiento sencillo. Si estamos diciendo que los precios se forman a través de la interacción entre la oferta y la demanda, estamos diciendo que los mercados funcionan a través del mecanismo de subasta. Por lo tanto, la principal pregunta, la primera pregunta que todos los inversionistas y traders nos debemos hacer antes de realizar cualquier transacción en los mercados es la siguiente. ¿Cuál es la tendencia principal ahora mismo en los mercados? Es decir, la tendencia de los precios del activo que es de nuestro interés es claramente bajista como en este caso o es claramente alcista como en este caso. Nosotros debemos responder la pregunta acerca de cuál es la tendencia ahora mismo del activo que es de nuestro interés y contestar esa pregunta de manera objetiva nos llevará por el camino de tomar mejores decisiones de inversión. Y la segunda pregunta que todos nos debemos hacer y responder antes de realizar cualquier transacción en los mercados es la siguiente. A los precios actuales, ya sea que la tendencia sea claramente bajista o claramente alcista. A los niveles de precios actuales, los precios se encuentran en situación de sobreventa, es decir, extremadamente vendidos o extremadamente bajos. O a los niveles actuales, los precios se encuentran en situación de sobrecompra o excesivamente altos. Contestar esta pregunta es muy importante porque nos evitará vender al precio más bajo posible y también nos evitará comprar al precio más alto posible. Los precios funcionan a través del mecanismo de subasta. Los precios son el producto de la interacción entre la oferta y la demanda. Primero, debemos contestar la pregunta acerca de cuál es la dirección actual de los precios. Después de contestar esa pregunta, debemos responder la segunda pregunta. ¿Los precios están excesivamente bajos para vender o los precios están excesivamente altos para comprar? Cuando nosotros comenzamos a educarnos financieramente, uno de los primeros conceptos que entendemos es que debemos construir activos para ser prósperos financieramente y finalmente obtener nuestra libertad financiera. Porque entendemos que cuando construimos activos, estamos en el fondo construyendo un vehículo económico a través del cual generar ingresos pasivos. Es decir, ingresos que se generan sin nuestra presencia física y por lo tanto serán ingresos que aumentan nuestra calidad de vida. Entendemos, por lo tanto, cuando nos educamos financieramente que los mercados financieros se convierten en un vehículo económico entre otros, para construir activos. Los mercados financieros funcionan como cualquier otro negocio funcionan como cualquier otro vehículo económico. Debemos comprar al menor precio posible y debemos vender al mayor precio posible. Por lo tanto, para poder tomar mejores decisiones de trading y mejores decisiones de inversión debemos aprender qué es el análisis técnico y cómo utilizarlo, qué es el análisis gráfico y fundamental y también cómo utilizarlo. Debemos profundizar en nuestra educación financiera. Muy bien, ya sabes lo que tienes que aprender si quieres tener éxito a largo plazo en los mercados financieros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experio Markets y hacer clic en me gusta si este video te ha parecido útil e interesante. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.